Como todos los viernes hemos celebrado Junta de Gobierno y os voy a dar cuenta de lo que hemos aprobado. En primer lugar, hemos convalidado una resolución de alcaldía por la que se nombró al representante de la Administración local para la recepción de las obras de adecuación del acto del Templo de San Cosmín y San Damián y la Calle de los Santos, que sabéis que en una junta anterior ya os di cuenta de la última certificación de obra. En este caso se nombró al arquitecto municipal como representante de la Administración. Solo lo único que hemos hecho es convalidar esa decisión que por resolución de alcaldía se tomó, pero que hay que convalidar en este órgano. Después hemos aprobado la devolución de la garantía definitiva del contrato para la prestación del servicio de dinamización y esparcimiento infantil y juvenil a la empresa JIG Consulting y cuya garantía ascendía a 5.094,68 euros. Hemos también concedido una licencia ambiental conjunta con obras para la implantación de la actividad de almacén de calzado, materia prima y oficinas en la carretera de Prejano, de Arnedo, lo que es el polígono planarresano, a favor de una empresa de calzado que ha hecho una reforma y ha ampliado su lugar de trabajo. Hemos también aprobado los cursos que se van a impulsar desde la Casa Municipal de Arte, que está alojada, como sabéis, en el Palacio de la Baronesa, para desde octubre a enero del 17. El presupuesto es de 600 euros y en próximos días os dará cuenta la concejal de Cultura y Educación. Por último, hemos aprobado un convenio de cooperación entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo por el que se establecen las bases para la financiación de la obra de estabilización de las peñas de la ladera norte de Arnedo entre las calles Santa Marina y San Miguel. Me detengo un poco más en esto porque es una excelente noticia la que voy a anunciar a continuación. Sabéis que hubo unos problemas de desprendimientos en la zona de la calle Carrera, por detrás. Sabéis también que eso impulsó que el equipo de Gobierno tomara una decisión muy urgente de dotar una partida en el presupuesto de 385.996,14 euros para poner en marcha un proyecto que ya existía en la casa para estabilizar toda esa zona de más de 230 metros lineales y acabar con la inseguridad que hay allí desde hace más de 30 años. Me puse en contacto inmediatamente con el consejero de Fomento, con Carlos Cuevas, le transmití la preocupación que teníamos, le dije que habíamos dotado una partida presupuestaria para llevar a cabo este proyecto que, sabéis, era la mayoría de remanente de tesorería y una parte, 120.000 euros, de lo que fue el dinero que podemos gastar o invertir en inversiones financieramente sostenibles del superávit de más de 400.000 euros que hubo del ejercicio 2015, pero le transmití y le pedí ayuda económica. A pesar de ser una obra puramente municipal, en la cual otras administraciones no tienen por qué colaborar, me dijo que iba a estudiar el tema y, efectivamente, días después, me comunicó que el Gobierno de La Rioja iba a colaborar en la financiación de estas obras. El acuerdo al que hemos llegado es a que el Gobierno de La Rioja va a financiar el 40% de estos 385.996 euros, lo que supone una ayuda económica de 154.398,46 euros. Esto se ha escrito en un convenio que en próximos días vendrá el consejero a firmar, pero que, como ha pasado por Junta de Gobierno, quería dar cuenta del mismo. No puedo tener más que palabras de agradecimiento hacia el Gobierno de La Rioja, que una vez más, y en este primer año hemos conseguido muchísimos acuerdos importantes para la ciudad, pero este es muy importante. Es muy importante porque no formaba parte de los acuerdos que, de alguna manera, habíamos alcanzado el equipo de Gobierno con el Gobierno de La Rioja el año pasado. Por lo tanto, es una ayuda extra. Y, desde luego, lo que demuestra es que cuando las administraciones públicas, independientemente de quien las gobierne, se ponen de acuerdo en tirar del carro y en empujar un carro, que en este caso se llama la seguridad de los vecinos de esas calles, es un éxito y da un resultado positivo. Por tanto, mi satisfacción, la del equipo de Gobierno, y entiendo que la de toda la ciudad, y mi agradecimiento, en este caso al consejero, por la sensibilidad que ha mostrado en colaborar con este proyecto y con este convenio. Y esto es todo lo que ha dado de sí la Junta de Gobierno y lo que os puedo contar de este convenio, que, como os digo, presumiblemente la semana que viene se desplazará al consejero para firmarlo aquí, en el Salón de Plenos, y materializarlo, por tanto.